Estamos acá sobre Tristán Lobos, donde se va a pintar una estrella amarilla. ¿La primera del año, Camilo? Sí, así es, porque vamos a repintar la de Peludía, que, bueno, después del receso que tuvimos, por falta de fondo y muchas otras cuestiones, empezamos recién. Ya tenemos un montón que venimos atrasando de estrellas para pintar, que, bueno, por razones muchas veces particulares, no se han podido realizar. Después vamos a tratar de ponernos al corriente con todo. El próximo 26 también va a haber otra pintada, Camilo. Sí, el 26 hay otra, la de Cariz, en la Alsina y 9 de Julio. ¿No querés contar cómo fue el caso que nos han apuntado hoy? El caso es medio especial, ¿viste? Porque era una chica muy querida y pariente de mi señora. Pero, o sea, fue un accidente que se pudo haber prevenido con pocas cosas. Sabemos que están un poco complicados en cuanto a los recursos, en cuanto a la organización. ¿La gente puede colaborar? No, no, sí, o sea, estamos complicados en todo sentido, ¿viste? La falta de... La falta de materiales, que lamentablemente nosotros lo hacemos a pulmón. Yo tengo un sueldo municipal y no llego a veces. Bueno, pero si la gente quiere colaborar, ¿podría hacerlo cómo? ¿Comprando pinceles, pintura? Sí, nosotros no pedimos plata. Lo único que queremos son cintas de papel, pinceles, pintura asfáltica, que es la que se usa para el asfalto y es la que más dura, que son caras. ¿Y a dónde lo pueden llevar estas cosas? Y la pueden acercar a Croacia 388, que es mi casa. Y de ahí, una vez que tengamos todo, lo daremos a conocer, las personas que se acercaron, como para que sepan que hay gente que está colaborando. Y si no, por el FEI. Y si no, por el FEI, Estrella Amarilla. ¡Gracias!